Estamos de regreso y vamos al balance de lo que ha sido esta noche en la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Un carabinero herido, buses quemados, incidentes en distintos lugares de la capital. Vamos con Fabián Collado para que nos puedas contar, Fabián, todos los detalles. Buenos días. Hola, Fabián. Muy buenos días, Carla Gustavo y todos los ojos. La preocupación está en este uniformado, el cual terminó alegado en el glúteo en medio de los incidentes que se generaron en uno de los lugares más emblemáticos, como es Villafrancia, que ustedes están viendo en las imágenes de esta emboscada que sufrió este carro blindado. Al interior se encontraba este cabo primero de carabineros cuando le dispararon los sujetos, los delincuentes. Habían barricadas en la avenida 5 de Abril, había presencia de aceite. Por lo mismo el carro blindado perdió el equilibrio, chocó con un árbol. Y es ahí cuando un grupo de delincuentes comenzó a disparar, afectando en el glúteo del cabo primero Eduardo Alexis Baez Tapia, de la 28 Comisaría del Control de Orden Público. Por lo mismo fue inmediatamente sacado del lugar y posteriormente trasladado hasta el hospital de Carabineros. Además, a ver de aquello, en este lugar icónico, en el Día del Joven Combatiente, recordemos que, ¿por qué lo es así? ¿Por qué tiene esta condición? Debido a que todos los años se hace una conmemoración de la muerte de los hermanos en Vergara Toledo, la cual comienza aproximadamente a las 8 de la noche, ahí el 5 de Abril, con las rejas. Se realizó todo este acto conmemorativo. Posteriormente un grupo de sujetos se fue hasta el sector de las rejas, donde interceptaron dos buses del ex sistema Transantiago, los cuales fueron incendiados por antisociales. Posteriormente es ahí cuando ya comenzaron los incidentes, sobre todo a través de barricadas, bombas módulos y gran cantidad de disparos. Llamó la atención el alto poder de fuego de los delincuentes. Vamos a revisar el ambiente para que escuchen los disparos que fueron percutados ahí en Villafrancia. Bueno, entonces es parte de los registros que fueron percutados por nuestros equipos que se encontraban reporteando en los alrededores de Villafrancia, ahí en la avenida 5 de Abril, con 7 de Octubre, que es un lugar icónico, un lugar clásico, ahí están viendo los buses incendiados. Pues bien, además de aquello hubo personas que tuvieron que ser sacadas, obviamente del lugar que iban transitando, producto de que un joven de 18 años, el cual iba caminando por 5 de Abril, con aeropuerto a una cuadra de Villafrancia aproximadamente, estaba transitando cuando recibió un disparo en su mejilla. Tuvo que ser derivado hasta la clínica Santa María, donde se encuentra fuera de riesgo vital y que no estaría participando, no tendría absolutamente nada que ver en medio de estas manifestaciones, en medio de estas protestas. En paralelo, también, cerca de las 12 de la noche, un grupo de delincuentes intentó saquear una bodega distribuidora de agua purificada, pero no lo lograron, de todas maneras, gran cantidad de bombas, disparos en este lugar de la región metropolitana. Y vamos a revisar parte del balance que realizó el general director de Carabineros en la visita al uniformado baleado en Villafrancia y también de la delegada presidencial. Él recibió un ataque realmente violento y quiero condenar absolutamente la agresión que recibieron los carabineros. Aquí no hubo intención de nada, solamente de matar a los que iban al interior de ese vehículo. En el vehículo, hay imágenes que son gráficas de lo que ocurrió en el lugar. Fue un ataque vil, con armas de fuego y además con armas incendiarias. Tenemos que lamentar solamente, y por suerte, las lesiones menos graves que recibió este carabinero, que pudo haber sido algo mucho peor y mucho más grave. El ataque que acaba de sufrir el cabo Báez es completamente repudiable. Estamos acá en nombre del gobierno del presidente Gabriel Boric para mostrar nuestra preocupación, nuestro cariño y respeto por la institución de carabineros y también porque no vamos a naturalizar estos hechos de violencia. Frente a hechos de violencia, frente a hechos que son de carácter delictual, vamos a perseguir a los responsables. Entonces, persecución penal en contra de los delincuentes que balearon, que emboscaron a este carro policial y dispararon en contra del cabo primero de carabineros del control de orden público, quien afortunadamente se encuentra fuera de resboita.